¡Suscríbete! 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 Es tu barrenadora que trae el sabor a la mano. 480 metros de balón de disco. Escaner, es tu barrenador. 113 metros de balón. Escaner, es tu barrenador. Por el barrenador, barrenador. Último patocamera. Escaner que si la ventaja viene con el tribu de su lado. Quedan poner el número 4, 5, 2, 3, 1. Orientante marcador de misión.